Ah, oigan señores, la democracia supuestamente es para darle la participación que el pueblo le da participación, le da el poder a ciertos dirigentes políticos que llegan como regidores, como diputados, como senador, y tienen posiciones, entonces se supone que esos dirigentes, que esa persona que nos dirigen, que nos representan, deberían tener una mejor participación en defensa de nuestro pueblo. Hay un mensaje que deja aquí, Julián, al comentario que hace Wellington Martínez, quien es aspirante alcalde por Alianza País, y dice, Yo creo que es Alianza País, ¿verdad? Sí, Alianza País. Lo que más ha motivado a las autoridades y aspirantes a la alcaldía ha sido el amor a un salario. Guau. Él quizá ahí está sustentando su propuesta de que su salario fuera añadido al presupuesto de cada mes del ayuntamiento. Entonces, él dice que si él es alcalde, donaría su sueldo. Lo que pasa es también que a veces también, Yanir, queremos descalificar a todo el mundo. ¿Tú entiendes? Queremos a veces, por asunto ese del salario, creen que todo es dinero. A veces también, lamentablemente, son decisiones que toma la gente. A veces no es solamente todo el dinero. Yo creo como que no podemos descalificar. Por ejemplo, el mismo Wellington. Ponme a Wellington. ¿Tú entiendes? Wellington. Wellington. Tú impediste que se hiciera el parqueo municipal en San Cristóbal. ¿En qué tú estás aportando para que se pueda organizar eso también? ¿Tú entiendes, Wellington? Wellington, yo te amo y te quiero, pero tú impediste que se hiciera el parqueo municipal y esos 24 empresarios lo que pagan son 50 pesos diarios. ¿Tú crees que es justo eso? ¿Tú entiendes? ¿Por qué tú no sigues también reclamando junto al pueblo de que se haga un parqueo municipal, que se organice la ciudad, que se limpie ese mercado que todavía está sucio? ¿Tú entiendes? Solamente apareció para obstaculizar que se hiciera el parqueo municipal, que se organizara eso. Ahí volvió el desorden y la gente tuvo que... Y eso fracasó. Y eso fracasó, ¿no? Fue por todos nosotros y por la oposición de esa gente también como... ¿Uno, Wellington, qué se llama? ¿Tú entiendes? Wellington. Ahora, ven ahora. ¿Qué está haciendo Wellington ahora para defendernos? ¿Tú entiendes? Entonces, a veces solamente queremos a veces descalificar al otro. Pero una responsabilidad, como dice la señora, de todos nosotros. Si esos diputados no hacen nada, la culpa es de todos nosotros que no acompañamos y no seguimos exigiendo. ¿Tú entiendes? Es una responsabilidad compartida entre todos. Todos somos responsables. Y debemos, como tú dices, asumir la cohesión social. Buscar puntos donde nos puedan unirnos, que podamos unirnos y reclamar y exigir eso. Bueno, mira, vamos a saludar tanto a Enrique Félix Figuereo, que está de Celava Pies. Ahí está Wellington respondiéndote. William, él dice que lo invites y que te explicará todo. Lo que hizo fue defender la economía de San Cristóbal. Dice, quiero que sepas, William, con ese tema del parqueo municipal, que yo tampoco. Yo también estuve en desacuerdo en que se me hubiera un mercado de San Cristóbal con, digamos que mercaderes que tienen bajos ingresos, que tienen poca inversión en sus negocios, son negocitos que tienen, se llevaran hacia Canastica. O sea, yo estaba también oponiéndome a esto. Ahora, la propuesta que se hizo y que tú conoces bien es que se hicieran varios mercados alrededor de San Cristóbal. Ah, sí, bueno, tú me habló de mercados sectorizados. Sí, exactamente, por sectores. Bueno, que la gente de Atillo pudiera comprar en un mercado que esté en Madre Vieja. Y la gente de Madre Vieja, la gente que vive en Los Americanos y toda esa zona, pues va a ese mercado. Y ese mercado, entonces, sí se pudiera suplir del mercado de Canastica, que para eso se hizo, para ser un mercado para mayoristas, para la gente que vende grandes proporciones de lo que se va a vender en los otros mercados. E incluso acondicionar el mercado de la Santa Tomé porque sea como sea. Pero no han seguido con eso ustedes, Janine. No, pero no, no se trata de mí. O sea, los mercaderes no han seguido con ese tema. Bueno, pero exacto. No, yo no te digo a ti, en el sentido, en términos general, después que ellos lograron que no, ya, siguió todo el desorden. Exactamente. Ahora, ¿por qué no hemos seguido, entonces, promoviendo que se hagan los mercados sectorizados? Sí, pero eso lo critico. Ahora, también debe haber un punto entre los mercaderes y las autoridades. ¿Saben lo que están esperando los mercaderes? Que hayan nuevas autoridades con las que ellos se puedan poner de acuerdo, porque las autoridades también dejaron de buscarlo. Ahora, yo sí puedo decirte algo. Acondicionar ese mercado, que indiscutiblemente ya es un mercado, la Santa Tomé ya es un mercado. Lo que hay que hacer es que limpiarlo y acondicionarlo. Si hay que cobrarle los impuestos que haya que cobrarle, que se le cobre los impuestos que haya que cobrarle. Y que se tenga un mercado digno, que se tenga un mercado limpio, porque se puede. ¿Qué dijo el nuevo director provincial de salud? Dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es concientizarlo a ellos de que no pueden poner esos productos en el suelo. Y que si lo hacen y se le fiscaliza y se encuentra una persona haciendo eso, el director provincial de salud está dispuesto. Pero, ¿qué dice el director? Bueno, lo que pasa es que aquí hay personas que están en política que tienen miedo a afectar intereses. Porque el tema del mercado... Ahí vienen los intereses personales y particulares. Entiendes, entonces ahí es que voy. Entonces, como... Mira, Wellington, por ejemplo... Pero Wellington no tiene interés personal. No, porque Wellington... Que venga ahora y que nos ayude a organizar el mercado. Él se está invitando a que converses tú con él para él explicarte lo que él propone. No, no, yo lo que digo a Wellington, que convoca una mesa de trabajo, una mesa técnica y que analicemos el mercado. Tenemos una llamada. Porque ellos fueron los que ganaron. Ellos son los que tienen que entonces ahora proponer y sugerir qué vamos a hacer para organizar el mercado. Que convoca una mesa y conversamos todos. Adelante, estén en el aire. Hermano, hermano, hermano William, siempre me encantan tus intervenciones porque me retan, me retan, eso me gusta. Y Yaniri, una de ustedes siempre tan oportuna con todas sus declaraciones. Mira, hermano, realmente llamé al programa. Ah, para Wellington. Claro. Porque tengo realmente mucho interés de poder seguir colaborando en todo lo que es el tema. De actualizar y poner al día y a poder funcionar en mejores condiciones los mercados de San Cristóbal. No solamente el mercado de la Santomé, que me motivó a esta lucha, sino todos los mercados. Y crear mercados sectoriales, pero mercados urbanos en condiciones de calidad y de inocuidad. Ahora, ¿qué pasa? Las autoridades actuales, el ayuntamiento, han abandonado por completo los mercados. Pero es una manera de poder seguir aquel proyecto de gentrificación que comenzó la alcaldía. Y que de una manera u otra programó la realización de los mercados. Por eso los ha desatendido. No hemos dejado de trabajar. Al contrario, dándole calor y seguimiento. Pero sobre todo, organizando a los hombres y mujeres que trabajan en los mercados. Para que sean ellos los protagonistas de su propio desarrollo. Porque lo que hicieron las autoridades de San Cristóbal fue dividirlos. Dividirlos para poder vencerlos. Y nosotros lo que estamos ayudando es organizarse para que puedan superar las dificultades que tienen. Pero sobre todo, para que puedan darle a San Cristóbal un mejor servicio. Y que ellos y ellas puedan vivir mejor también y puedan ganar más. También quería intervenir con relación a lo que ustedes hablaban. De la situación de navalización de San Cristóbal. Es verdad que hay una parte también alícuota que tiene la ciudadanía para ayudar a que San Cristóbal mejore. Pero también es verdad que hemos carecido de autoridades con la legitimidad moral. Para convocar a la ciudadanía a ser parte de la solución de los problemas. Mi manejo de temas, que es el tema de la animación sociocultural. Lo que plantea es el tema de funcionamiento sociocomunitario. Es que para que una autoridad tenga legitimidad para convocar a que la comunidad a aporte, colabore, cuide la sociedad. Las autoridades tienen que ganar de esa legitimidad. ¿Cómo se la ganan? Con su desapego, con su entrega, trabajo colectivo. Demostrando que su condición de funcionario o de autoridad pública municipal no es atrás de un salario. Es atrás de que mejore la comunidad y que se entregue por completo. Es lo que hemos visto. Que hay autoridades, regidores, alcaldes, licenciales, diputados. Que lo que más hacen en San Cristóbal es cobrar un salario y olvidarse de todo. Cuando yo digo que pienso donar el 60% del salario de alcaldía para que se reinvierta en el presupuesto municipal. Lo que estoy diciendo de la sociedad de San Cristóbal es que así como ellos, también me duele San Cristóbal. Me duele lo que pasa en nuestra comunidad. Pero para eso tiene que haber desprendimiento. O sea, hablas de poner el ejemplo. La comunidad también lo haga. Que importa también una parte en el trabajo. Wellington, hablas de poner el ejemplo. O sea, ¿a eso qué te refieres? A lo que los viejos le dicen poner el ejemplo. Bueno, pues muchísimas gracias, Wellington, por tu participación. Un abrazo, mi hermano William. Así ya lo quiero mucho. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, Wellington. Mira, aquí Garibaldi, Avelino, quien es aspirante a regidor, también comenta el tema y dice, saludos, bendiciones. La responsabilidad del desorden en nuestra provincia no es nuevo de afuera. Todo el que aspira lo resuelve y ordena. En ese momento y cuando llegan al cargo, jamás se toca el tema. Por ejemplo, a Garibaldi. Garibaldi, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo en procura de que nuestra ciudad esté organizada? ¿Qué tú estás haciendo en procura de que nuestra ciudad esté organizada? ¿Qué tú estás haciendo en procura de que nuestra ciudad esté organizada? ¿Qué tú estás haciendo en procura de que nuestra ciudad esté organizada?